Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Acucioso, irreverente, ingenioso, audaz, inteligente y sin pelos en la lengua. Cantándole las verdades a la dictadura narcocomunista y a sus cómplices como nadie más se atreve. Todos los martes a partir de las ocho y media de la noche, Miguelito se las canta, por Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Buenas noches, bienvenidos a Miguelito se las canta. Llegamos a ustedes gracias a Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad y bajo el patrocinio de la organización Aires Ben, quien trabaja incansablemente en apoyar a la resistencia venezolana en el exterior y en contra de la ocupación Castro-Stalinista en Venezuela. Llegamos a ustedes en diferido a través de los siguientes sitios web www.radiolibertadevenezuela.net, www.icaracha.wordpress.com, a través de la red alternativa capitalista de información RACI en Facebook y en el blog grupo www.venezuelareporta.blogspot.com o el canal de YouTube de Venezuela Reporta. Síguenos en Twitter a través de www.arroba.miguelitocanta.arroba.radiolibertadvz.arroba.venezuelareport. En los controles, Víctor Sagaz, en la producción del programa y quien tiene el inmenso placer de hablarles, Miguel Canta. La nueva modalidad, dictadura, es lo que hace la Guardia Nacional en Maiketía para saber si los pasajeros son opositores o no. Bueno, señores, la Guardia Nacional está quitando los teléfonos, bueno, primero lo pide por las buenas y si no lo hace por las malas, pero desde este martes pasado los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Estado Vargas, ubicado en Maiketía, tienen una nueva responsabilidad, saber quiénes son los opositores y quiénes no. Los pasajeros de la terminal aérea han denunciado por esta vía que los efectivos castrenses los han obligado a mostrar sus teléfonos celulares, específicamente en una aplicación WhatsApp, con el objetivo de poder revisar sus mensajes a ver si hay críticas contra el gobierno, contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto es un hecho bochornoso que la Guardia Nacional Bolivariana también se preste para esta patraña burda del régimen. Por otro lado, Alfredo Romero, esto es una denuncia bastante importante, Alfredo Romero del Foro Penal denunció, escúchenlo bien porque es algo ya que raya en lo aberrante. Alfredo Romero denuncia que el régimen ha puesto a comer excremento, han puesto a comer excremento a los detenidos. Esto ni en una guerra se ve, señores. Esto es abominable. El director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, señaló el viernes que ya se han superado los 2.000 arrestos en el país. Señores, esta cantidad de arrestos es impresionante. Nunca antes visto. Él dice que hay 237 personas privadas de libertad, pero han hecho 2.000 arrestos las fuerzas opresoras del régimen de Nicolás Maduro. De esto vamos a hablar más adelante porque esto es una cifra récord y es una cifra cuya culpabilidad no solamente es del régimen, señores. Ya lo hemos dicho que la culpa es la burda estrategia que tiene la oposición o la pseudo oposición en echar a la gente a la calle sin importar que están echando a gente inocente contra gente armada. Señores, el régimen no va a descansar. El régimen no tiene otra salida. El régimen castromadurista en Venezuela se prepara, señores, para una arremetida peor contra la población civil a fin de materializar el Estado Comunal con su famosa constituyente. Hay que llevar al enemigo a otro terreno distinto al de la violencia armada porque nuestra gente, señores, está desarmada. Y eso se lo recuerdo a la gente de la MUT, al señor Freddy Guevara, que por ahí he visto unos tweets donde la gente y en Instagram he visto gente, igual que en Facebook, perdonen, he visto también gente que está diciendo que Freddy Guevara es un héroe. Señores, aquí no existen héroes más que nuestros jóvenes caídos y nuestros jóvenes que luchan. Los directores políticos son unos oportunistas que están metiendo a la gente en un callejón sin salida. El régimen le está haciendo a los ciudadanos lo que los ciudadanos deberíamos estar haciendo contra el régimen. Los está acorralando y el régimen se está enguarimbando para que nosotros no pasemos por los sitios. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. El que quería hacer era la denuncia sobre lo que están haciendo con los detenidos que los están haciendo comer excremento. Esto no, esto es algo intolerable. Si las cosas que han venido sucediendo son intolerables, esta es peor aún. Se está violentando un tratado, se está violentando los derechos de los seres humanos. Así como cuando los torturan, esto es una tortura más, señores. Tenemos también ahora una excelente iniciativa de los venezolanos que están en el exterior, señores. Nada más el día de hoy me ha llegado información de que los venezolanos, sobre todo, y aplaudo, señores. Aplaudo a los venezolanos que están en España, en Madrid exactamente. Porque se han comportado a la altura. Hemos visto cómo han correteado a ISEA. Hemos visto cómo han sacado a Maripili de un restaurante. Señores, son unos duros. Señores, estoy orgulloso de los venezolanos en Madrid que están en Guarimbados. Y seguramente que hay ayuda de los ciudadanos españoles. Porque los españoles no nos van a dejar solos en esta lucha. Eso estoy seguro. También ha pasado en Nueva York con Roy Charleston. Lo han correteado también. Vi por ahí en una panadería en Colombia. Bueno, Tarek William Sapp, que lo corretearon dos o tres veces de allá en el Líbano. Le salieron la gente a protestarle. Ahora también en una universidad de Querétaro también se metió la gente y habló. O sea, la gente en el exterior está perdiendo la vergüenza y el miedo de meterse donde sea, señores. A hablar y a demostrarle al mundo que no estamos dispuestos a soportar más tonterías. Que no estamos dispuestos a soportar que nos sigan humillando este régimen de porquería. Hallaron cuerpo de sobrino de Carolina Herrera y su socio en Caracas, en La Guaira, muerto. Señores, continúan los asesinatos por una cosa o por otra. Te asesinan y te dejan a tu familia bien mutilada porque nuestros familiares son nuestra base de vida. Por ahí vi también que hubo mucha represión el día de hoy contra los pobres, contra la pobre gente mayor. Independientemente de que esto no se debe hacer, hubo una mala información, para variar, de la gente de la oposición, de la MUT. En cuanto a la marcha del día de hoy, empezaron hablando de que era una marcha de los viejitos. Y terminaron hablando de que era una marcha de los hombres. Y entonces se armó como un malentendido. Y por un lado fueron unos y por otro lado otros. Y entonces simplemente se armó un revolú y se ve como hay imágenes y videos donde están atentando estos guardias nacionales. Que no tienen madre, ni padre, ni familia. Y parecen no ser, no solo no son venezolanos, sino no parecen ser seres humanos. Atacando a gente que estoy viendo viejitos de 80 años, de 70 y pico de años que salieron a marchar, señores. Esto es algo intolerable. La gente que estaba ahí ha tenido que intentar defender a los ancianos, por favor. Y a los guardias nacionales, de verdad, esto les va a costar muy caro, señores. Les va a costar muy caro. Pero más caro le va a costar al régimen por dar la orden de que arremetieran contra los ancianos. Esta mañana amaneció varias arterias trancadas de la capital. La avenida El Rosal, que pasa de El Rosal hacia Las Mercedes. Había un contenedor gigantesco atravesado y en varios otros sitios. Con una demostración más de que el régimen lo está haciendo bien. Una demostración más de que el régimen está haciendo lo que deberíamos estar haciendo los ciudadanos. Si tuviéramos una dirigencia seria, señores. Nosotros tenemos que trancar. No un trancaso o un plantón un día más que otro de tres horitas. No, señores. Nosotros debemos hacer una guarimba generalizada y un paro general indefinido hasta que se vaya el régimen. Señores, va a seguir muriendo gente. Van cuarenta y pico de días y van cuarenta y pico de muertos oficiales, como yo llamo mentirosos, porque no todos los meten ahí. Ayer nada menos mataron al muchacho, a Miguel, que de verdad un joven con toda la vida por delante da muchísimo dolor. Pero todo esto, señores, y créanmelo, lo hemos dicho por todas las maneras habidas y por haber, lo ha dicho mucha gente, La estrategia de las marchas está errada, señores. Tenemos que poner fin a las muertes de jóvenes venezolanos. Ellos pierden el miedo y están aguerridos luchando y no se dan cuenta del peligro que están corriendo. Porque sus dirigentes o los que se llaman ser dirigentes tampoco les abren los ojos. Después dicen, porque no es la primera vez que estos dirigentes dicen que no, que se tornaron violentos y entonces los abandonaron. No, señores. Aquí no vamos a abandonar a los violentos. Aquí los violentos son los del régimen. Y si nosotros nos enfrentamos a gente armada sin armas, esto es lo que vamos a buscar, señores. Más muerte. Por ahí sigue la gente con el cuentico. Hoy fue el señor Nelson Bocaranda que sacó un tuit diciendo que el régimen tiene municiones solo para dos semanas más. Señores, esto no lo podemos saber. Y viendo lo asesino, lo poco humano que es este régimen, señores, tengamos cuidado. Porque esta gente, el día que se le acaben las municiones de reprimir manifestaciones, van a traer municiones de guerra, señores. Y no es por hacer, no es por atemorizar a nadie, señores. Es simplemente la advertencia que estoy haciendo porque conocemos el enemigo. Haya algunos que no conocen el enemigo o se hacen los tontos y piensan o te hacen ver que no conocen el enemigo. Señores, hace muchos años que mi persona y toda la gente de Radio Libertad de Venezuela viene advirtiendo que lo que va a pasar es lo que está pasando hoy en día. Y muchos hicieron oídos sordos a nuestras recomendaciones. Muchos incluso, incluyo a todos los personeros de la MUD. A ellos se les advirtió, junto con la población, que era lo que estaba por venir. Y ellos hicieron caso omiso a todas nuestras recomendaciones. No solamente, porque no puedo ser tan egoísta de decir que solamente fuimos nosotros aquí en Radio Libertad de Venezuela. Muchos grupos de resistencia lo advirtieron. Muchos grupos, canales de sello, lo advirtieron. Mucha gente que sabe de esto lo advirtió, que todo esto estaba por venir. Y señores, no hicieron caso. Y siguen hoy en día sin hacer caso. Siguen subestimando. Por ahí, con la sangre fresca de nuestros muertos, de nuestros jóvenes caídos, la gente de Voluntad Popular sacando videítos, haciéndose creer que ya esto está hecho. Señores de Voluntad Popular, dejen el relajo y la mamadera de gallo de estar celebrando encima de la sangre de los muertos que esta valiente arremetida de los jóvenes está sufriendo por intentar sacar a la dictadura de Venezuela. Porque ustedes los han alentado a hacer lo que están haciendo. Ustedes son los principales culpables, junto con Primero Justicia, de lo que está pasando. Amén del régimen, que son los desgraciados más grandes del mundo, que saben y se están aprovechando de que la estrategia de la Mesa de la Unidad es errónea y está lanzando a los chamos, a la boca del lobo. Señores, mucho cuidado con querer evadir su responsabilidad. Aquí, la gente de Voluntad Popular, la gente de Primero Justicia, encabezada por la sabandija de Julio Borges, que es una rata traidora, ¿ok? Van a hacer la colita junto con la gente del régimen para las hallas, señores. Ustedes no se van a salvar. Ustedes van a ir directico a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Hay gente que me critica y me dice, Miguelito, no es momento de arremeter contra la Mesa de la Unidad. No, sí, señor. Aquí no se puede dejar nadie en paz. Aquí hay que arremeter contra todos los que han vendido a nuestra nación y han sido responsables de todas las muertes de nuestros jóvenes, ¿ok? Aquí no necesitamos una MUT, aquí no necesitamos a Voluntad Popular, aquí no necesitamos a Primero Justicia, señores. Aquí lo que necesitamos es que el pueblo siga haciendo lo que está haciendo, ¿ok? Que el pueblo siga arresteado, que el pueblo siga queriendo libertad y tomando las medidas que está tomando, cerrándose, ¿ok? Yendo directo a un paro general indefinido, ¿ok? Y, aparte del paro general indefinido, una guarimba en todo el país. Nosotros tenemos que trancarle el país al régimen. Señores, no podemos hacer una tranca por dos horas, por tres horas. Señores, tenemos que hacer una tranca indefinida y no solamente las vías principales, como dice la gente de la MUT. Tenemos que trancar todo, hasta la calle ciega. Tenemos que trancar, hasta las calles ciegas. Tenemos que trancar, señores, porque le tenemos que quitar la movilidad al régimen. Ellos se mueven por todas las calles y ellos llevan el personal para reprimir por todas las calles. Si nosotros le tapamos todas las salidas, todas las entradas y todo, esa gente no va a poder seguir reprimiendo. Y como decimos nosotros, no confrontar. Trancas tu calle y si viene la guardia o viene la policía, usted se mete para su casa. Usted no se aleja más de 50 metros de su casa, señores. Esto funcionó en 2014 hasta que el régimen citó al diálogo y el diálogo hizo que se desmovilizara la guarimba satanizándola. Señores, aquí hay que quitar todas las alcantarillas para que todos los que vienen, el que está en la calle, cuando nosotros estemos en guarimbado y en paro general, el que esté en la calle es traidor, es del régimen o quiere jodernos, con el perdón de la palabra. Entonces hay que quitar todas las alcantarillas, hay que poner guayas por todos lados, hay que defenderse como sea, señores. El pueblo no tiene la cantidad de armas que tiene el régimen. Y esto se lo digo a la gente de la mesa de la unidad. No podemos pelear con perinolas en contra de escopetas, ¿ok? El pueblo está desarmado, el pueblo se ha hecho escudo y se ha hecho armas como ha podido. Pero eso se acaba, señores. En cambio, el régimen se le acaba mucho menos porque ellos siguen comprando y siguen metiendo armamento. Tuvieron 18 años de oportunidad de meter armamento. Entonces, señores, mucho ojo con lo que están haciendo. Mucho ojo, porque la fila para la Haya está abierta y ustedes van derechito para allá, junto con el régimen. Por otro lado, quería condenar, y sigo, y no me canso de condenar a la gente de la mesa de la unidad, así como condeno al régimen por la vil paliza y la cobarde paliza que le dieron al general Ángel Vivas. Un general de edad avanzada. No es un jovencito. Es un señor de sesenta y tantos años. Entonces, le han dado una soberana paliza. Lo tuvieron un mes guardado. El general tiene problemas en un oído, problemas en un ojo. Tiene dolores toráxicos. Tiene dificultad para caminar. Señores, y las mierdas, porque eso no tiene otro nombre, de la mesa de la unidad no han abierto su boca. Señores de la mesa de la unidad, son responsables, junto con el régimen, de todo lo que le pueda pasar al general Ángel Vivas. Ustedes son responsables por omisión y por complacencia. Ustedes tienen que emitir un comunicado donde se exija que este señor vaya a una atención médica urgente. Señores, el general Vivas se va a morir y ustedes van a ser los responsables. Freddy Guevara, Enrique Capriles, Ramos Ayub, Julio Borges y compañía. Señores, lo digo aquí y lo mantengo. Ustedes van a ser los culpables. Si el general Vivas le pasa algo, si el general Vivas no es atendido correctamente, su vida peligra y tiene dos hijas y su esposa. Y es un señor, el general cuatriboleado, no como ustedes, que van a dos marchitas, que Freddy Guevara hace que le peguen una bomba lacrimogena en el pie para no ir más a las marchas y entonces ya se creen unos héroes. No, señores, el verdadero héroe es el general Vivas, no ustedes, no se equivoquen. El general Vivas se enfrentó a todo el mundo y vilmente con una trampa de este régimen maldito por no hacer una omisión de socorro a un joven que se estrelló en la reja de su casa. Él salió como un caballero a ayudar al muchacho y lo agarraron vilmente. Y ustedes no han condenado ese hecho. Y ustedes ahora que se enteran de que el general Vivas llevó una golpiza, tampoco hacen un llamado a las autoridades como lo hacen con Leopoldo López. A Leopoldo López le da un dolor estómago y se para el país y todo el mundo sale a cacarear. Señores, aquí el general Vivas también tiene derechos humanos. Se lo digo directamente a Lilian Tintori, ¿qué derechos humanos defiendes tú, mija? Los derechos humanos de tu marido, porque los de los presos políticos no los defienden. Así que bueno, pues, póngase las pilas. Si al general Vivas le pasa algo, también es responsabilidad tuya, Tintori. En otras noticias también tenemos que surtió efecto la presión que hemos hecho los venezolanos, incluyendo los venezolanos en el exterior, de hacer presión, puesto que tengo información de que echaron de la universidad allá en Australia a la hija del psicópata Jorge Rodríguez. Así es que se consiguen las victorias, así todos unidos, sin tomar riesgos. Así es que se hacen las victorias. Ya esto es una victoria, así como todas las abuchadas y todas las cosas que estamos haciendo en el exterior. Eso es para que los venezolanos que están dentro sigan criticando a los que están fuera, que la agarraron bien fuerte por criticar a los que están fuera. Y eso no debe ser, porque primero que Venezuela es de todos y ellos están luchando porque fueron excluidos de la Venezuela chavista. Y ahora ellos están luchando, simple y llanamente, excluyendo a los venezolanos que están fuera. No hagan lo que no les gusta que le hagan. Por ahí también, igual que Caprile Radonji, que estuvo también reclamando que los venezolanos que están fuera, que los venezolanos que están fuera saben que eres un traidor y los que están dentro también saben que eres un traidor. Pero bueno, simplemente es un logro que hayan echado a esta chica de ahí. Puede no tener la culpa directamente, pero lamentablemente tiene la culpa de ser hija de quien es. En este caso, normalmente no es así, pero sí tiene la culpa porque ella está viviendo de esos reales y ella está gastándose esos reales, así como todos los hijos de enchufados. Por ahí ya estuvimos tuiteando la ubicación exacta de los hijos de Padrino López que están viviendo en la ciudad de Madrid y ya tenemos, ya los tenemos ubicados. Ya hemos tuiteado a la gente que está en Madrid para que se haga cargo de estas personas. Así tenemos que hacer con todo, señores, todo lo que consigamos. Ellos están en la calle Almanza 63, piso 4B, Madrid. Ya anda por ahí circulando la foto y tenemos que simple y llanamente, sin hacerles nada, sin hacerles daño porque nosotros no somos violentos. Simplemente llegar, increparlos, increparlos, increparlos hasta que se ostinen y se vayan. Así tenemos que hacer. No van a tener paz. No van a tener paz en ninguna parte del mundo, señores. No van a tener paz. El dinero que se robaron lo van a tener que devolver nada más porque no lo van a poder gastar. Porque no va a haber dónde gastarlo. ¿Ok? Todo negocio donde esta gente vaya tenemos que lograr que lo saquen y no le vendan. Que se mueran de hambre, como se está muriendo de hambre el pueblo venezolano. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, otra iniciativa excelente es la gente de los Andes. ¿Ok? La gente de Táchira, de allá, no están dejando, no están enviando ningún tipo de alimentos a Caracas. Hasta que Maduro no caiga, no van a enviar absolutamente más ningún alimento. No van a salir de ahí. ¿Ok? Así que, para que sepan, señores, esto va en serio. ¿Ok? Esto no es un jueguito. No, simplemente tenemos que tratar de diseñar cómo hacer o hacer caso de cómo hacer que no muera más venezolano, señores. Tenemos que tratar de hacer que toda nuestra gente esté segura. ¿Ok? El señor Freddy Guevara anda hablando de la lucha no violenta. Señor Guevara, déjeme decirle que usted no ha venido a inventar nada. El señor, el doctor Jim Sharp es el experto en esto. Y él mismo dice que las marchas son contraproducentes porque nos exponen. Aquí lo que hay es que tener la casa cerca, hay que no confrontar y hay que hacer las cosas como se deben hacer. Hay que encerrar al régimen y hay que no dejar hacer nada al régimen. Le quitamos la operatividad al régimen. Tenemos que ir preparándonos para esto, señores. No es broma. Si nosotros no hacemos esto, nosotros vamos a perder. ¿Ok? No hay que ser tampoco triunfalistas. Porque por ahí ya andan muchos cantando victoria. No, señores. Acuérdense que en el 2002 se llevaron a Chávez y todo el mundo cantó victoria. Y las sabandijas políticas encabezadas por los que tomaron decisiones equivocadas, se equivocaron. Se equivocaron. Y eso nos contrajo que vino Chávez nuevamente. Lástima que la persona que iba en el helicóptero no fue capaz y no estuvo los genitales bien puestos para darle una patada y empujarlo. No hubiera sacado de todo esto. Pero ahora no podemos lamentarnos. Ahora simplemente hay que tratar de sacar a Nicolás Maduro y al régimen. Porque no basta con Nicolás Maduro. Hay que sacar el régimen entero. Y esa es la parte que les voy a comentar ahora. Que quiero que quede aquí el audio. Y que todos estén de testigo. ¿Ok? De lo que les voy a comentar. Señores, nosotros estamos buscando acabar con un régimen genocida castro-stalinista que tiene mucho tiempo en nuestro país. Que se haya recrudecido la violencia y el ataque de la Guardia Nacional Bolivariana mandada por este régimen asesino en los últimos tres, cuatro años. No quiere decir que ese es solo el tiempo que tenemos nosotros así. Este régimen viene matando desde el año 2000 o antes. ¿Ok? Aquí me pasaron en estos días una estadística bastante, bastante lamentable. Y lamentable porque la gran mayoría de esos son jóvenes, señores. La estadística dice, nada más y nada menos, que en el mundo entero, ¿ok? Las víctimas por ataques terroristas, desde el 2001 hasta el 2016, han sido 108.594 muertes. Y los homicidios en Venezuela desde el 2001 hasta el 2016 son 276.562. Esto es más del doble, señores, de lo que ha muerto por terrorismo. Y esto no contempla las cifras del año 2017, que van demasiadas. ¿Ok? Y que no podemos seguir permitiendo que sigan muriendo venezolanos. Así que, les explico, antes de cerrar el programa, puesto que el programa de hoy va a ser bastante más corto que de costumbre. Puesto que los últimos, el último programa no lo pude hacer por una afección de la garganta. Este, por abusar en las charlas, por hacer charlas más largas de la cuenta. Les prometo que me estoy cuidando para no faltar a mi cita semanal con ustedes los días martes. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que les quería decir es que esto no se trata de sacar a Maduro para meter a Leopoldo López. No se trata de sacar a Maduro para meter a Capriles. No se trata de sacar a Maduro para meter a María Corina. No se trata de sacar a Maduro para meter a Lorenzo Mendoza. Señores, el deterioro del país no soporta una presidencia, o sea, un presidente solamente. Señores, el deterioro que hay, o el deterioro al que nos llevó el chavismo, amén de que en los 40 años anteriores había habido mucho, mucho problema. Pero vamos a fijarnos en el problema de los que nos ha llevado el chavismo. Señores, aquí hace falta, no un presidente, aquí hace falta una junta de gobierno. ¿Ok? Con los pantalones bien puestos. Que depure los poderes. Que vuelva a ser el estado operativo. Que simplemente haga o rehaga de cero el registro electoral permanente. ¿Ok? Porque eso es un desastre. Eso es un desastre peor que el país. Y por eso venimos sufriendo las consecuencias de ese desastre. Yo me temo a decir que eso está adulterado en más de 10 millones de personas. ¿Ok? Pueden escuchar las conclusiones y las charlas del doctor Ludwig Moreno. Para que ustedes se den cuenta el desastre que hay en el registro electoral permanente y el desastre que tiene armado con toda la tecnología que le han metido. Pero le han metido tecnología para robarnos elecciones y para fregarnos a los venezolanos. Hay que hacer todo eso de nuevo. Antes de eso nosotros no podemos elegir a un presidente. Nosotros no podemos elegir un gobernador. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de elecciones hasta que eso no esté depurado. Hasta que no haya otra gente ahí. Hasta que la gente no haya sacado a los superman, a los más de millón y medio de personas que no tienen huella dactilar. A los multicedulados, a toda esa gente hay que depurar en ese registro electoral. Antes de eso nosotros no podemos hacer una elección. Después de que eso se depure nosotros tenemos que hacer una asamblea nacional constituyente. Donde nos haga una constitución, donde hagan una constitución, no cuatro bandoleros como la hicieron la vez pasada. Donde la haga una gente capacitada. Hay que hacer un concurso donde los más letrados o los más apropiados vayan a la elección. Aquí no se puede lanzar a Pedro Pérez que no tiene quinto año. Señores, aquí hay que elegir la mejor gente de Venezuela para hacer una constitución acorde con la historia. Acorde con las tecnologías nuevas. Y después de eso, después de aprobarla, obviamente no vamos a hacerla como la quiere hacer Maduro. De que él dice quién es la base. No señor, aquí hay que ir a ver una elección simplemente para elegir a esta gente. Y después una elección para aprobarla. Los venezolanos tenemos que ver que no nos vayan a meter gato por libre otra vez. Señores, si es preciso sacar por televisión. Hay muchos métodos donde dar a conocer lo que se está trabajando en una constituyente. No vamos a hacer lo que hizo Chávez, señores. Que él tenía su constitución lista y puso una cuerda de monos. Ahí metidos en la Asamblea Nacional a decir que estaban redactando la vaina. Y él fue el que redactó la constitución. No, señores. Y después cuando la fueron aprobada, pasó lo de Vargas. Y este señor no fue capaz de parar las elecciones por la tragedia que estaba viviendo el país. O sea que esta elección nació en tragedia y tiene que morir antes de otra próxima tragedia. Esta constitución lo único que le ha traído al país desde el año que fue creada es tragedia tras tragedia. Problema tras problema. Ojo pelado, señores. Esto no se soluciona con un buen presidente. Esto no se soluciona con una elección presidencial. Esto se soluciona única y exclusivamente con los pasos que les estoy dando. Si nosotros no hacemos estos pasos de una junta de gobierno para depurar, para volver a ser el Estado viable en la época en que estamos, no hacemos una Asamblea Nacional Constituyente. Por ahí está la gente del NIR y el doctor Luis Manuel Aguana, que están haciendo una propuesta de hace mucho tiempo de Asamblea Nacional Constituyente. Un proyecto país. Señores, tenemos que trabajar. Así como decimos que tenemos que sacar al régimen por el futuro de nuestros hijos, nosotros no nos podemos equivocar y tenemos que hacer algo bien hecho por el futuro de nuestros hijos. Porque si nosotros no lo hacemos, nosotros vamos a activar el ciclo nuevamente. Y los hijos de nosotros, que ahorita tienen cinco años, ocho años, cuando esos hijos tengan 40 y 50 años, que es la edad nuestra, va a llegar otro Chávez, porque no vamos a haber depurado todas las cosas. Va a llegar otro Chávez y ellos van a vivir más de lo que nosotros estamos viviendo en la Venezuela de los últimos 10 años, por lo menos. Mucho ojo, señores, no nos dejemos llevar por las promesas de la oposición venezolanos, no nos dejemos llevar por cantos de sirena. Aquí la presidencia no es meritoria, la presidencia no se gana porque vas a estar preso o porque saliste a luchar y te tiraron una bomba lacrimógena. No, señores, aquí nosotros en Venezuela no podemos seguir eligiendo al mejor candidato presidencial. Nosotros tenemos que elegir al mejor presidente, no al menos malo, al mejor, al más estudiado, al que nos vaya a llevar a la mejor Venezuela, porque la Venezuela que nosotros vivimos la perdimos, señores. Ahorita estamos tratando de recuperar un país para construir una nueva Venezuela, pues la Venezuela que tú, que yo, que todos vivimos no va a volver. Métanselo en la cabeza. Nosotros tenemos que construir de cero un país, ¿ok? Amén de lo difícil que va a ser, independientemente de que sigamos todos estos pasos, lo difícil que va a ser educar al ciudadano que está acostumbrado a que le regalen todo como lo acostumbraron los 40 años de democracia y el chavismo. Ok, nosotros tenemos que construir un país productivo, un país que funcione y eso solamente lo vamos a lograr con pie de plomo y sin oír a estos fascinerosos, ni del régimen, ni de la oposición. Señores, nadie de los que está en la política hoy en día es digno de presidir al país. Se los digo porque lo siento y porque las conversaciones con la gente que yo tengo a diario me han llevado a esta conclusión, ¿ok? Hay que hacer un nuevo país, con mucha seriedad. Bueno, no quería finalizar este programa sin antes condenar un hecho suscitado en los primeros días, el 4 de mayo precisamente. Este, voy a hablarle de un hecho lamentable, el cual pienso yo que un periodista no debería de mentir por nada del mundo. Un periodista debería de hablar todo el tiempo con la verdad, ¿ok? Y no debería de formar parte de confabular contra nada ni contra nadie, puesto que su reputación y su credibilidad está en tela de juicio cuando mienten, y más cuando mienten descaradamente. El día 4 de mayo, el periodista Leopoldo Castillo publicó un tuit, información, traslado de Leopoldo López de Ramo Verde a Hospital Militar sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. Mucha gente empezó a elaborar de que la cuenta estaba hackeada. Puesto que no podían creer semejante noticia. Este señor, Leopoldo Castillo, publica un poco más adelante un tuit que dice, Mi cuenta no ha sido hackeada. Siento compartir esta información. La periodista Carla Angola también confirma de que no ha sido hackeada la cuenta de este señor, Leopoldo Castillo. Sucede que Leopoldo López nunca salió de Ramo Verde. Leopoldo López nunca estuvo en peligro de muerte, y mucho menos fue trasladado al hospital militar sin signos vitales. Esto fue una vil patraña que se inventó la gente de Voluntad Popular y Lilian Tintori, junto con el periodista Leopoldo Castillo, para hacer creer toda esta mentira, para obligar al régimen a mostrarles a Leopoldo López, el cual tenían 31 días sin verlo. Cabe destacar que de los presos políticos, como lo es él, un simple preso político, que es el único que cobardemente se entregó, pasan meses sin que sus familiares y sus abogados los vean, y no se arma esta payasada. Para ese día, el general Vivas tenía 32 días que no se sabía de su existencia y no se sabía si estaba vivo o muerto. Y no sé, pero Leopoldo Castillo no armó un revuelo como este, no publicó una noticia como esta para ver si aparecía el general Vivas. Y mucho menos los sátrapas de la MUT, que todavía al día de hoy, después de 30 y pico de días, ahora, sabiendo que el general Vivas le dieron una paliza y que tiene comprometido la audición, la vista, el caminar, dolores toráxicos y todo, como les dije anteriormente, todavía no se han manifestado. Entonces, ¿qué crédito puede tener ahora Leopoldo Castillo, después de que, por su amiguismo con la gente de Voluntad Popular y Lilian Tintori, inventaron esto? Más adelante, inventaron que era una noticia que le había llegado de una fuente fidedigna, que nunca le había fallado, y ahora le falló. Señor Leopoldo Castillo, usted es un periodista mediocre, periodista que miente, ¿ok? Le pedimos más respeto tanto a usted como a la gente de Voluntad Popular. En esos días que duró ese show, haciendo veladas en Ramo Verde para ver a Leopoldo López, murieron una cantidad de venezolanos, y hubo represión, y todo esto quedó detrás de su vil patraña y payasada de la gente de Voluntad Popular. Pero lo van a pagar. Usted con el descrédito que amerita el haberle mentido a Venezuela, simple y llanamente para que Voluntad Popular y Lilian Tintori vieran a Leopoldo López. Lo reto a que haga lo mismo para que el General Vivas sea atendido urgentemente de las dolencias que padece y le concedan un médico o una ida al hospital. Lo reto a ver si usted es tan justo como parece. Cabe destacar que por el hecho simplemente de que el General Vivas no está de acuerdo con la parranda electoral de la MUT y con todos los que apoyan el status quo, como usted, como Leonardo Padrón, como Carla Angola, como toda esa gente. Es por lo cual que el General Vivas no tiene el apoyo de ustedes, pero del pueblo sí tiene el apoyo, porque ese señor se restió en su casa para que no lo llevaran preso. Pero eso a ustedes se les olvidó. Ustedes nada más están pendientes de la novela barata de Lilian Tintori y Leopoldo López. Por último, y como cosa tan extraña, cosas que dan más bien risa, si fuera poco lo que tenemos los venezolanos con la opresión del régimen, con la inoperancia o la complicidad de la oposición, hay un tuit donde Liborio Guarulla dice que lanza maldición chamánica contra el gobierno de Maduro. Les aseguro que no morirán sin tormento, comenzarán a sufrir. Es un video donde el señor Liborio Guarulla sale vestido de indígena, con un indígena al lado. Señores, por favor, yo creo que estamos tomando las cosas muy a la ligera. Estas son cosas serias, o sea, lo que está pasando es algo serio, no es para esto. Esto parece una mamadera de gallo. Pongámonos serios de una vez por todas, porque fíjense ustedes, yo que he tratado de conseguir opiniones en el mundo, la gente no nos toma en serio por este tipo de cosas. Tú le hablas a una persona, no, que en Venezuela está pasando la vida, y yo estoy, sí, pero yo veo tal cosa. ¿Por qué? O sea, si nosotros no nos enseríamos nadie, nos va a tomar en cuenta. Así que, cosas como esta deberían de guardarlas para tiempo de... O sea, en este momento no estamos para estas payasadas. Con el perdón, ellos podrán ser muy creyentes, pero hay que ser un poquito más serio, pienso yo. Bueno, señores, y ahora, como siempre, el programa ha llegado a su fin. Vamos a dejarlo como de costumbre, con una musiquita llanera. Hemos escogido para dedicarle a nuestros valientes luchadores de la calle, que a todos los caídos y a todos los que están luchando día a día, el régimen está masacrando y que la MUT los está exponiendo. Está exponiendo sus vidas. Vamos a dedicarle una canción cantada por Luis Silva. La canción se llama Pajarillo. No desmayemos en la lucha por la libertad de nuestro país. Sigamos adelante, perdamos el miedo y luchemos. Hasta el próximo martes y que Dios los bendiga. Voy a dedicarle a mi vida. A mi patria y mi bandera. Sabanas que tanto quiero. Hijas de tierras llaneras. Esteros y morichales, caminos y tolvaneras, con la compañía sagrada del Cuatrollarpa llanera. Villano, qué lindo eres, qué lindo es el ser llanero, llanura que me has parido. Y que te quiero, de veras, permíteme que te diera de mi canta un pajarillo. Pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quiera. Vamos a unir el cantar, pa cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos. Y no se dan donde quiera. De esos que arriesgan la vida cantando acá a defenderla, como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera. Que luchó a capa y espada por defender nuestra tierra. Nosotros que no podemos hacerlo como él lo hiciera. Vamos a hacerlo cantando, pero con voz altanera. Que returben los caminos, que recorran las fronteras. Para mantener en alto y fijar nuestra bandera. Ya que desde muy pequeño, nos recorren por las penas. Amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela. Venezuela. Ay, el tema voy a cambiar. Por una causa en reclamo, que no se olvide el porclar vida del venezolano. Me voy a unir a la vista de copleros afamados. Y en mi inspiración los no habrá más que olvidarnos. Alcarra de Palmarito, por coplero mercantario. A brilosa del cubiro, de luchado veterano. Ángel custodio Loyola, viejo cantor afamado. Y el gran dioso Florentino. El que cantó con el diablo. Alquil los dos y bandía por su famoso caballo. Me despido por ahora, para volverlo sin cuando. Y comprar más cantadores. Y hasta vivirán luchando. Por defender el valor y costumbres de mi llano.